Segundos apenas, arrancan los competidores de la cuarta en Go Fring Par, antes sale al Rainbow Six, salta rápidamente Sky Hooper a tomar la punta, ataca a Bell & Brooks por fuera, viene a presionarlo, se le acomoda solamente a cabeza, en el tercero Hall Surprising, en el cuarto viene apareciendo el Calle 5150, luego está el número 5 Magic Hood, mientras que el número 2 Arte de Guerra se ha quedado en la última colocación, Hall Surprising se va a la punta, Sky Hooper viene a presionar nuevamente por la parte interna, entre ellos aparece Bell & Brooks, en el cuarto intenta acercarse Magic Hood, en el quinto está el Caballo 5150, y continúa el 2 Arte de Guerra, algo lejos en el último lugar, 23-2 el primer cuarto de milla, Hall Surprising por fuera, Sky Hooper por dentro, pelean cabeza a cabeza, nariz a nariz, por fuera destaca ahora Hall Surprising, se queda en el segundo Sky Hooper, en el tercero está el Caballo Magic Hood, en el cuarto se queda Bell & Brooks, en el quinto 5150, mientras que Arte de Guerra sigue en el último lugar, 46-3 la media milla, domina Hall Surprising, trata de regresar por dentro, Sky Hooper exigido, en el tercero Bell & Brooks trata de meterse en la pelea, cuando van a ingresar ya a la recta final de Go Frimpal, es la cuarta de la tarde, Hall Surprising está adelante, ataca por fuera Bell & Brooks, Sky Hooper no se rinde, este tercero por dentro, Bell & Brooks contra el 4 que se defiende, Bell & Brooks por la parte externa, está desplazando, se va a la punta, se escapa con dos cuerpos y no puede, pero con Edwin González, ganó el 7 Bell & Brooks, segundo Hall Surprising, tercero por el 1, el ejemplar 5150, después el ejemplar Sky Hooper, junto al número 5, Magic Hood, último Arte de Guerra.